¿Qué tal? Mi nombre es Fernando Jaramillo, en Los Nicolaitas he cumplido diversas funciones entre reportero, producción y actualmente edición y también me encargo de producir el programa y para mí ha sido una satisfacción muy agradable ya que a lo largo de estos años he tenido la oportunidad de desarrollarme tanto personal como profesionalmente aprendiendo diversos temas, diversas áreas que nos proporciona la Universidad Michoacana. ¡Gracias!